Dime Si no me quedo por garaje centrado a cualquier cosa A ver, puede ver el uniforme Pero esto tiene que ser un secreto de tíos Si, si, esto, las técnicas no las pueden ver las tías A ver Hostia Ahí, 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 ¿lo veis? Estos iguales Es porque hay rango Primero está el alumno Folletti Y ya luego Alumno Folletti Promesa Al alumno Folletti experimentado No, 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 no se puede modificar Ah, no puedo Escúchame, selfie los cuatro Influencer, venga Es para que poco a poco con las prácticas Ya da, no subo una foto Lo hago yo, lo hago yo selfies, ¿no? Poneos, ahí está, posad, posad Espera, espera, espera Que yo soy el profe, dame un segundo Vale, vale A ver, a ver A ver, no Folletti Ah, que has creado distintos No, 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 tengo que crear el mío Pero este mismo Claro, porque para diferenciarnos Te hace barriguita esa camiseta, ¿eh? Que va, hombre Escúchame Yada, haznos tú la foto Voy a subir la Instagram, ¿eh? Pero no pongas nada Que ya no pueden saber nuestro secreto Ah, no lo subo, no lo subo, no lo subo, es verdad No lo subo Vale No, no, no Venga Espera, espera, dame un segundo que me quito la ropa Que ya os ponéis vosotros Ah, vale Mola, da igual, que salgáis Que salgáis Como tú digas La banda, ¿eh? Venga La banda del patio Hasta luego Madre mía Hasta luego Venga, venga, después Quisarme Ir reclutando a gente, ¿vale? Vale, pero yo te iba a chambear Mañana te presento, Isidoro Venga, de el tiro y de el tiro A ver si mañana o pasado podemos hacer la primera clase Venga Pero nada, que va a ser muy duro, ¿eh? Físicamente Escúchame Una cosa Dime Hay que ir solamente con las clases Con este uniforme, ¿no? Nada, claro, sí Ahora mismo vestiros como queráis Vale, vale Escúchame, me encanta No, no, yo me voy a quedar aquí Claro Tenéis que subir de rango, ¿eh? Pues ahora estoy en el rango Más inferior que existe Venga ¿Vale? Pues nos vemos mañana Bueno, ¿por qué no cambié de ropa? Sí, yo me voy a cambiar, ¿eh? Hasta luego, ya lo voy a ir Hasta luego, bebé Adiós, Tete Se viene manifestación por un policía crear Un opulso de cómo empotrar a esa mujer Hostia Increíble, ¿eh? A ver, voy a decirle que me va a ser la foto por el grupo Olé Pase en foto A ver, es... Ayúdalo a lo más necesitado Otonie, J.R., J.R.B.S., eh... Tetsukimichi Tengan presión de uno Muchísimas gracias, Mara A ver Al uno follete Bien Mira, mira, mira Se lo ha enseñado a Freddy A ver, dice Con, sin, con Bueno, la gente no responde si viene Simplemente se han quedado con los de tortillas de patatas Vale, está, mira La chica noventicuena va a pasar la foto Gracias, reina guapa Para que no te pierdas Vale, esta es tal El alumno Reclutar Peña Y meterla en el grupo Vale, listo ¿Trabajamos un poquito o qué, gente? Oye, tres horitas, eh Nada mal, eh A los que quejaba ir lo del civiliceo Luego hacer aún más horas de civil Que me apetece hoy, ¿vale? Vamos a intentar reclutar peña Para las clases de empotramiento Y además que va a ser como las que hizo con Will, militares Eh... Dime Esto, esto entre tú y yo Si conseguimos meter a más de 50 Dime un número A ver, pero tienen que Pero a ver Meter a la gente que quiera aprender Ya, ya Me refiero que Me refiero que vaya a venir mañana No Que vaya a venir mañana A ver, pues con secos Sigue 20 Con 20 20, ¿te parece bien? Venga, vale Claro, es que luego hay que movernos por la ciudad Claro, claro En plan, mañana es Entreno militar Y clase de seducción En plan Vale Mañana no ha pasado Depende de cuántos alumnos sea ahí Venga Venga, Dertir y Tete Hasta luego Instrucción militar, eh En plan Lo que no va a hacer con Will Lo va a hacer el Isidoro por toda la cara Para enseñar el hígado a la gente Así que ¿Qué pasa? ¿Todo por la gente? Bueno, ahí está